El capitán Manfred Reyes Villa va a estar el día miércoles en la ciudad de Tarija visitando los puntos de recolección o de registros de militantes pero además va a estar compartiendo una conferencia de prensa y un espacio aquí con representantes de sectores en el Salón del Marqués a las 10 y media de la mañana. Invitamos a toda la población a que pueda hacerse presente para compartir con el capitán Manfred Reyes Villa, conversar con él y también sumarse a este proyecto político que es el que representa la alternativa más viable para nuestro país. ¿Ya está en campaña? Esto no es un acto de campaña, esto es un acto de consolidación de un proyecto político que plantea una alternativa real para los bolivianos. ¿Quiere decir que es candidato? Él dijo que primero hay que tener el equipo para poder meter los goles después entonces estamos avanzando a un buen ritmo ya a nivel nacional hasta ayer teníamos 25 mil firmas, hoy estamos bordeando ya las 28 mil entonces estamos avanzando en cada uno de los departamentos central y igual la gente se ha ido sumando a los puntos que están ubicados en la universidad tenemos otro por diferentes lugares de la ciudad y la gente se está pegando a este nuevo proyecto que ofrece esperanza y además su mejor futuro para los bolivianos. El tratamiento ya estamos bordeando las dos mil los dos mil registros, la gente se está sumando nos piden de qué manera poder colaborar a estos puntos de registro estamos armando un lindo equipo y mañana la llegada del capitán yo creo que va a fortalecer este espíritu de poder ganarle realmente a esta tragedia que hoy vive el país y poder plantear un nuevo gobierno que nos saque adelante. Mañana en el Marqués justamente la conferencia va a ser para que él refiera refiera e invite a la población a sumarse a este proyecto político va a hablar de las propuestas también que tenemos como ciudadanos que nos estamos sumando a este proyecto porque más allá de que nos estemos articulando los tareheños también estamos haciéndole conocer a Manfred de que queremos mirar más allá del gas. ¿Puede constituirse en el factor de unificación de la oposición Manfred de Sevilla? Yo creo que sí, todo aquel que se llama opositor en nuestro país tiene que ser consciente de que hoy la ciencia y la política que son las encuestas lo ponen como el primero en caso de que el domingo fueran las elecciones y todos aquellos que queremos ganarle el movimiento al socialismo tenemos que sumarnos a la alternativa que tiene más posibilidades.